Hoy tengo necesidad de recordarte Porque fuiste ser así, serás mi único amor A mi me he enterrado, vente a soñarte Por favor, ven y no me digas no Porque tú eres el aire que me va Eres aquí la real, yo tú ni podés soñar Porque así es a quien quiero de verdad No me llegues por favor, yo sin ti no sé volar Porque tú eres el aire que me va Eres aquí la real, yo tú ni podés soñar Porque así es a quien quiero de verdad No me llegues por favor, yo sin ti no sé volar Ahora tengo que quererte más que nunca Porque solo pensando en ti yo soy feliz En mi sueño está tu boca con mi boca Por favor, me sigo estando así Porque tú eres el aire que me va Eres aquí la real, yo tú ni podés soñar Porque así es a quien quiero de verdad No me llegues por favor, yo sin ti no sé volar Porque tú eres el aire que me va Eres aquí la real, yo tú ni podés soñar Porque así es a quien quiero de verdad No me llegues por favor, yo sin ti no sé volar Ahora que te tengo fuerte entre mis brazos El idioma de tus ojos veo ya No me llegues por favor, yo sin ti no sé volar No sé volar, porque tú eres el aire que te va, eres tan milagreal, yo conmigo de soñar, porque a ti es a quien quiero ganar, no me niegues por cómo yo sin ti no sé volar. Gracias.